Muy buenos días amigos de Al Despertar con Willy Tomelo, David Salvador, y el equipo que le acompaña en el estudio. Dajelis Rodríguez desde New York, desde la cabina central de Sabor FM, la heavy punto com, para todos ustedes un reporte internacional sobre lo que pasa a nivel aquí en Estados Unidos y también en parte del mundo. Señores, los líderes del G7 prometen más de mil millones de dosis de vacunas para contrarrestar el coronavirus en el resto de el mundo, a pesar de que se necesitan más de once mil millones de dosis para completar todo este proceso y el compromiso de de es un paso trascendente, pero no es suficiente, señores, donde hay países que están muriendo las personas por falta de la dosis, por ejemplo, como el caso de Lima, Perú, que nos reporta nuestro amigo Willy, Willy, nuestro amigo Willy ya de Colaper, nos reporta de que las personas están muriendo por falta de la dosis, pero también en otra contraparte, en la República Dominicana, donde hay gente que no quiere ponerse la segunda dosis, porque dicen que después de la segunda dosis se enferman de nuevo y están las salas de intensivo, están prácticamente arropadas, acopadas y no hay camas suficientes para atender a todos los pacientes críticos que están en este momento. Entonces, hay varias vertientes, la verdad que nosotros abogamos porque se sigue investigando en relación a lo que es la vacuna, que se sigue investigando sobre el virus, que se siguen buscando nuevas alternativas, porque hay gente que no le está escéptico, hay gente que no hay quien le hable de ponerse la vacuna, pero hay otros que están anhelando la vacuna porque sienten que le va a devolver su vida, por ejemplo, como el caso de Lima, Perú, Ecuador y estos sitios, estos otros países latinos también. Así que hay varias vertientes, vamos a ver cuál es la que más da resultado con relación a lo que es la salud del mundo en estos momentos. Señores, también, también se esperan las promesas del presidente Joe Biden también, que habló sobre el cambio climático junto con los planes para ayudar a acelerar la financiación de los proyectos de desarrollo, lo que es el G7, y también un cambio hacia la energía renovable y sostenible, que saben ustedes que el presidente anterior, Donald Trump, pues no había firmado con estos organismos porque no creía en el cambio climático. Entonces ahora, pues se están retomando las negociaciones porque es importante mantener nuestro ambiente saludable en nuestro planeta. Señores, los latinos víctimas del drama del silencioso Alzheimer ponen en esperanza un nuevo medicamento que supuestamente pues va a estar trayendo alivio a las familias con pacientes con Alzheimer. Con la aprobación en Estados Unidos de los medicamentos para frenar el deterioro mental de miles de latinos víctimas de Alzheimer, pues hay un alivio más, una esperanza de vida. Tengo muchos amigos, señores, que la verdad que están pasando mucho, mucha penuria, mucha tristeza, porque el Alzheimer, señores, es una enfermedad que se va deteriorando el paciente y su mentalidad, que llega un momento en que no conoce ni siquiera a sus familiares. Es triste, señores, triste esta enfermedad y es una noticia de mucho aliento de que pues pueda para allá apareció este medicamento para poder sosegar un poquito, verdad, lo que es esta enfermedad. Señores, Nueva York, el Bronx está en elecciones, señores, elecciones primarias del Partido Demócrata, la gente está activa, la gente está en la calle. Ya en esta semana, por ejemplo, ya ayer domingo se cerraron las votaciones, comprando las votaciones, comprando las votaciones antes de tiempo, escúseme, antes de tiempo, que aquí se utiliza en esa modalidad una semana antes del día de la votación o dos semanas antes, pues se ponen las elecciones a funcionar, la gente puede ir a votar a su centro de votación. En el día, día, viernes, me parece viernes, sábado, iniciaron y terminan el próximo domingo 20, terminan las elecciones antes de tiempo. Así que el que quiera hacerlo ahora, lo hace ahora, lo hace el día 22, que es la fecha, la fecha como tal límite para poder ejercer el derecho al voto. Otros lo están haciendo por internet, otros lo están haciendo, también que solicitaron su boleta para llevársela a su casa, para que se la manden a su casa, pero ya en el día, el día 12, ya salieron lo que fueron las primeras personas a votar en los recintos electorales. Y ya el día 20 es el día límite para votar antes de tiempo, y ya el 22 son las elecciones aquí primarias para elegir a los alcaldes, a los líderes, los líderes comunitarios, para elegir a los concejales, ¿verdad? También se van a estar eligiendo los líderes del distrito, que es una nueva modalidad que mucha gente no lo conocía, pero ahí tenemos a la jovencita, Naima Silver, que está apoyando en esa posición por Washington High. Así que suerte a todos, que gane el mejor, que gane el que mejor represente a la comunidad. Así que muchísimas gracias a chicos ahí en el estudio. Nosotros retornamos con ustedes, con David Salvador, con Huelito Melo, y con el equipazo que tienen ahí en Al Despertar por BTV Canal 32. Tajelis Rodríguez, desde New York, de aquí desde El Bron, desde Sabor FM, 88.9 para todos ustedes. Bye bye, nos vemos la próxima semana con más.